Su inconfundible sabor y apetitoso aroma hacen del pollo a la brasa uno de los platillos más consumidores por los peruanos. No en vano, entre el 18 y 20% de la producción local de pollos es destinada al fuego de las brasas de las más de 40.000 pollerías que existen en el país. Por si fuera poco, a partir del 2010 el gobierno declaró que cada tercer domingo de julio como Día del Pollo a la Brasa, a escala nacional. Así se promueve el consumo del ave más adquirida por las familias peruanas. Y Pollería el Gigante no es ajena ante esta declaración e invita a todos sus clientes y consumidores a acercarse a la avenida Balta 1065 a disfrutar de su excelente sabor en esta fecha especial.